Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, país. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan T. H. y Georgie Rodríguez. La primera media hora estaremos analizando las noticias más importantes y a partir de las 5.30, viernes de Bellonera. Don Rudy González. Señor, buenas tardes, don Georgie. Buenas tardes, amigo, Juan. Los chicos aquí que nos acompañan como cada tarde para llevarles las informaciones más importantes del día. Nuestra agenda de hoy, en la primera media hora, el tema de las vacunas, llegaron 30.000 vacunas más, o llegan esta noche a las 8.50, en la misma vía. Hay una buena noticia con relación a las vacunas. Y es que Pfizer-BioNTech anunciaron hoy la presentación de nuevos datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, que demuestran la estabilidad de la vacuna contra el coronavirus cuando se almacena durante dos semanas a una temperatura entre menos 25 Celsius y 15 grados Celsius, la más habitual en los congeladores y refrigeradores farmacéuticos. Esa es una muy buena noticia. Otra buena noticia es que AstraZeneca, Oxford, ha anunciado que la vacuna que ellos producen tiene una eficacia mucho mayor que la registrada oficialmente cuando el intérvalo entre la aplicación de una dosis y otra es mucho menor. Es mucho más eficaz. Entonces, están reconsiderando el tiempo de la revacunación en ese sentido. Bueno, ya que seguimos entonces con las vacunas, esta noche llegan 30.000 nuevas dosis y eso hará que el programa de vacunación que comenzó el lunes pasado no se detenga, sino que continúe ya de una forma continua porque 30.000 vacunas nuevas ya darán para casi la inmunización completa del personal médico de República Dominicana que está al frente en los hospitales públicos inicialmente y junto con ellos el personal de enfermería, técnicos, paramédicos, todo el que está trabajando con ellos allí que puedan ser vacunados en la primera dosis de esta AstraZeneca para luego recibir la segunda dosis. Ya la vacunación se ha extendido a los hospitales públicos que van desde la región del extremo este hasta la frontera, hasta Dajabón y hasta Pedernales, por allá abajo, desde la Altagracia y Ato Mayor, pasando por el Gran Santo Domingo y el sudeste y el suroeste, han estado siendo aplicadas las 20.000 dosis que llegaron. Hubo una nota interesante. En una de las comunidades donde fueron a poner, había ciento y tantos, lo voy a buscar ahora donde fue el sitio, ciento y tantos de personas que laboran en ese hospital, pero solamente llegaron 20 dosis. Entonces, las personas que estaban ahí se la pusieron y los otros estaban esperando. Entonces, les informaron que vienen más vacunas. Lo que pasa es que están comenzando los periodos para poder copar la generalidad de centros médicos que haya personal ya con el primer grado de inmunización, lo que va a permitir que hayan personas ya que puedan enfrentar con mucho más decisión de lo que han hecho los médicos, que no se le puede pedir más señores y al personal hospitalario, pero que se sientan con más confianza para enfrentar los casos de coronavirus que se le presentan a diario. Hay otra buena noticia en esta ocasión para el sur profundo. Parece que definitivamente Pedernales y toda esa zona del sur profundo de la República Dominicana arrancarán. Hay proyectos iniciales en Pedernales que tendrán una inversión de mil millones de dólares. La idea es que todo el que esté interesado en participar en Pedernales pueda participar. Eso lo dijo el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Públicos-Privadas. Ya lo saben. Bueno, esto es una buena noticia para Pedernales. Este es el plan de turismo en Pedernales, del desarrollo de Pedernales, incluyendo Bahía de las Águilas y otra gran parte de la zona de Pedernales. Y fue más o menos el mismo tono de lo indicado por el presidente Luis Abinader en la primera visita que hizo al interior del país luego de asumir el poder. Fue precisamente a Pedernales. Recuerdo, se subió en una yola, en una lanchita, dio una vuelta, visitó, amaneció allá y regresó al día siguiente y anunció una serie de planes y de proyectos y de personas que habían indicado, de empresas nacionales e internacionales que habían indicado su proyección o sus planes o sus propósitos de indagar negocios en Pedernales. Una zona en franco desarrollo es muy propicio porque los que llegan primero pagan el noviciado. Pagan el noviciado de las demandas de infraestructuras públicas, desagües, energía eléctrica, agua potable, carreteras, una serie de cosas. Eso lo paga todo el que llega y se muda a un edificio. Y es el primero que llega, tiene que pagar el noviciado. Pero también hay una ventaja. El que llega primero también, generalmente, bebe agua limpia, como dicen. Porque todo tiene sus pros y sus contras. Pero Pedernales es una zona que hace tiempo que es ambicionada como proyecto de desarrollo turístico porque el este, si bien es cierto que todavía y todos los días se abren nuevos proyectos en el este, ya es una zona bastante amplia y bastante saturada de, de, saturada no debe ser la palabra, debe ser bastante, explotada con bastante competencia en, en, en la zona, en la zona este. Igual que lo que ha pasado en, lo que pasó en su ocasión, en su momento, con los problemas que conocemos y las dificultades en la zona norte, en Puerto Plata, que fue la primera zona de desarrollo proyectada, planificada y establecida para desarrollo turístico en República Dominicana. Pero llegó un momento donde, bueno, había, ahí había, hubo muchos problemas, pero se contrajo. Y entonces se mudó prácticamente a la región este y después siguió al nordeste con Sabaná y toda esa zona de Sabaná. Hay una, hay un factor que beneficia al sur. Y es, primero, la baja pluviometría. Llueve muy poco. Entonces el turista no pierde días. No, lo que va a buscar es sal y arena. Es digo, sol y arena. Y arena. Pero además de eso, Rudy, hay otra ventaja en el sur. El turismo de montaña. Tienen ahí bellezas. Sí. En todo ese sur profundo. O sea, que el turista que va a la región sur, sin menospreciar las bellezas naturales de las playas del este, ¿no? Pero en el este encuentra quizás de las mejores playas que hay en el mundo. Pero en el sur también hay excelentes playas. La playa de paraíso hacia allá es una belleza. No es solamente Bahía de las Águilas. No, no te digo de paraíso hacia allá, todo eso es una belleza. Pero además de eso, tienen las montañas con saltos de agua, ríos. Bueno, una verdadera belleza. Virgen. 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 Así es. Creo que te dicen virgen. Ahí se puede hacer de todo. Sí, ahí se puede hacer. Qué bueno que van a desarrollar a Pedernales, que el sur se desarrolle, que de una vez y por todas termine de ser la Cenicienta de la República Dominicana. Donde más empobrecimiento hay. Eso está demostrado estadísticamente. Entonces, ese es un buen empujón que el gobierno dominicano le da a la zona sur del país, a Pedernales, a todo ese sur. Hay que comenzar. Hay que comenzar. Hay que comenzar, porque hasta que no se comienza, eso no arranca. Lo otro es que, bueno, había mucha gente frotándose las manos, los opositores, el sector opositor, político opositor, pensando que hoy venía no un tablazo, no, un guabinazo con el precio de los combustibles. Y el gobierno ha decidido absorber el incremento por el aumento en el precio del barril del petróleo y no traspasárselo al pueblo dominicano. 165 millones de pesos lo va a absorber el gobierno para que los combustibles no aumenten de precio y no maltraten más el bolsillo del pueblo dominicano. Por eso yo no lo enmarco en que la oposición política, el pueblo. Bueno. Porque cada vez que te meten un... Quien le saca provecho a eso es la oposición. No, porque cada vez que te meten... Porque los que hoy son gobierno también le sacaban ese provecho en el pasado. Sí, por lo que te quiero decir que al final de cuentas es la población, cada vez que le meten un tablazo con un... Claro, el que sufre es el bolsillo del pueblo. A mí lo que me preocupa con la decisión del gobierno, que ya en varias semanas, a lo largo de estos seis meses de gobierno, en varias semanas el gobierno ha anunciado que ha absorbido el precio de los combustibles, de la alza que debe producirse en los combustibles y o que ha absorbido parte de ese costo. Ahora, en algún momento ese costo va a ser traspasado porque necesariamente esa situación... No, si sigue la carrera alcista, llegará el punto en que habrá que traspasar el incremento. Claro, y el acumulado va a tener que ser traspasado porque quien asume el control en industria y comercio es industria y comercio, pero industria y comercio traspasa ese pago de lo que significa el aumento, por ejemplo, en la refinería con el combustible que hace y con el combustible que procesa o lo tiene dentro de una cuenta en la refinería. Hay que ver, ¿tú me entiendes? Porque económicamente, contablemente, en algún momento va a haber que hacer esa compensación. Va a haber que hacer esa compensación. ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué magnitud se va a hacer? ¿Hacia dónde se va a hacer? Puede ser que en algún momento digan, bueno, hay que comenzar a subir obligatoriamente a tanto, a tanto, a tanto para ir compensando y desmontando ese crédito que se ha ido o esa deuda que se ha ido acumulando. En otro orden, la situación en Haití sigue explosiva. El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, el CEFRON, detuvo en las últimas horas más de 750 ciudadanos haitianos indocumentados que intentaron ingresar al territorio dominicano. Y ha de esperarse que eso vaya en aumento. La situación de inestabilidad, la crisis enorme que hay en Haití, pues empuja a los ciudadanos haitianos a buscar alternativas para poder sobrevivir. No pueden vivir, ni siquiera sobrevivir en su país. Entonces, la única salida que tienen es o el mar arriesgando sus vidas o cruzar la frontera dominicana. Por eso yo he insistido una, dos, tres, cuatro mil veces en que tal y como anunció el presidente Abinader de que iba a gestionar frente a la comunidad internacional la construcción de hospitales en la zona fronteriza del lado haitiano, lo mismo debemos hacer para forzar y hacer conciencia en la comunidad internacional que hay que ir en auxilio de Haití, que hay que buscarle una solución política a Haití, que lamentablemente todo parece indicar que los políticos haitianos, que el pueblo haitiano no está en capacidad de encontrar una vía para pacificar ese país y de una vez y por todas sacarlo de esa crisis profunda social y económica en que vive ese pueblo. Es una injusticia las necesidades, el hambre, la tragedia que vive ese pueblo y que la comunidad internacional en gran parte es responsable de esa desgracia, no vaya en auxilio de esa gente. Entonces, el gobierno dominicano debe tomar la bandera de reclamar a la comunidad internacional una ayuda eficiente, una ayuda total, un ordenamiento total, aun sea por la imposición, por la fuerza, hay que ordenar Haití. Es la única manera, no hay vía democrática para solucionar ese problema y lo lamento en el alma tener que pronunciarme y hablar de esta forma. No es verdad que con democracia, con la supuesta democracia, Haití va a encontrar una salida a su crisis social, económica, política. Hay que actuar con firmeza y eso solamente lo pueden hacer las grandes potencias internacionales. Imponer la autoridad en Haití. No hay otra alternativa, no hay otra solución. Definitivamente, eso no es realidad, Jorge. Y lo peor es que no solamente es la solución del problema de Haití, que son nuestros vecinos, sino el problema serio que nos provoca a nosotros de este lado de la isla cada vez que esa situación se conturba más de lo que es su naturaleza. Porque ahí vive y se vive de crisis en crisis. Pero nada más tenemos que recordar todos los episodios de los últimos años de cómo nosotros hemos recibido los efectos de la inestabilidad en Haití. Pero es una situación que nosotros tenemos ahí. Han jugado con nosotros, la comunidad internacional, principalmente los grandes países que asumen la defensa de Haití en situaciones muy especiales, incluso de cara al estado de las relaciones con República Dominicana, como ocurrió con la famosa ley 168.13. Y de ahí en adelante, y las exigencias de respeto a los derechos humanos y muchísimas cosas, son militantes en ese sentido para imponernos o tratar de imponernos a nosotros reglas de juego, que finalmente ellos no cumplen para ayudar a mejorar la situación de Haití, que han prometido tanto, incluso se prometió aquella famosa bolsa de 10 mil millones de dólares para la reconstrucción de Haití después del terremoto. Y eso se quedó en mucha palabrería y eso se quedó en mucha propaganda, en mucha prensa. Y realmente, a final de cuentas, hubo algo de ayuda, pero jamás la ayuda prometida. Y Haití tuvo que, o ha tenido que levantarse dentro de como puede, de sus propias cenizas. La ayuda fue menguada y la ayuda que llegó, gran parte de ellas se la robaron después en Haití. Por esa comunidad internacional no tuvo las braguetas de exigirle a Haití, a esa clase de corruptos en Haití, que eso no podía pasar ni establecer consecuencias, como lo establecen en muchos otros países. Sin embargo, fueron condescendientes con eso y ahí seguimos embarcados en la misma situación de crisis de Haití. Seguimos en el campo internacional, Texas, que ha sido afectado grandemente por la tormenta. Grandes nevadas, 8, 10 pulgadas de nieve, señores. Pero hay no solamente escasez de agua y del servicio de energía eléctrica, está escaseando también los alimentos. Cadenas como Walmart. ¿Tú sabes lo que es Walmart? Tener que cerrar sus puertas por falta de productos para tenerlo a disposición de sus clientes. Fue gente que se abasteció y ellos no han podido reabastecerse por la tormenta. El agua y la comida son bienes que escasean esta semana en Texas, que ha sufrido una histórica tormenta que ha cubierto de nieve y hielo su superficie y ha convertido al Estado en un infierno. Explicaron hoy viernes a la agencia EFE varios residentes de Austin, que es la capital del Estado de Texas, Houston y San Antonio, que están más próximos a la frontera mexicana. Es una situación que está incluso golpeando ya gran parte de la zona este de los Estados Unidos, desde Washington hacia arriba. Se sintieron un frío bastante fuerte en la Florida, en el norte de la Florida, pero no tan fuerte como desde Washington hacia arriba, siguiendo hasta Nueva York, hacia las Carolinas, toda esa parte de Filadelfia, Atlanta, toda esa parte hacia el norte. Es una situación bastante incómoda que están pasando los norteamericanos, los que viven en la zona sur y sureste con esta tormenta. Aquí en la República Dominicana, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva al ex-dirigente político Luis Inchausti, acusado de violencia de género contra su ex pareja y su niña. Oí los relatos y es una situación bastante embarazosa. Los hijos mayores de Luis Inchausti defendiendo la verticalidad de su padre en el sentido de respeto a las que fueron sus madres y a las que fueron sus parejas anteriores, que son sus madres. Y además de eso, de hacer un relato de que las cosas no sucedieron como ha dicho su pareja actual. Hay una serie de dimes y diretes. Se llevó el caso ante un juez de ejecución de la pena y decidió imponer tres meses de prisión contra Luis Inchausti. Usted me preguntará quién es Luis Inchausti. Para los que no recuerdan, Luis Inchausti es un viejo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, militante de los barrios de las bases del partido y fue el que ejecutó aquel diseño de política en el gobierno, en el primer gobierno de Leónel Fernández, 1996-2000, que se llamó PEME, Programa de Empleos, Programa de Empleos, yo no recuerdo, Empleos Especiales, algo así, que era aquella famosa política que desarrolló Leónel Fernández, que era mejor pagar que matar y que daban dinero en los barrios, mantenían situaciones en los barrios para aplacar las demandas de sectores populares, pero principalmente de muchos jóvenes que protestaban en reclamo o apoyando reclamos de demandas sociales, de esa factura social que está acumulada en República Dominicana por todos los sitios. Aquel caso del PEME, después se detectó que habría, se habían usado unos mil millones de, o más de mil millones de pesos que habrían desaparecido, que no tenían sustento, que se habían utilizado, que se lo habían robado, que lo habían gastado, tal o cual cosa, y con esto se hizo un expediente cuando surgió el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2000, y por esa razón, siete dirigentes del PLD en ese momento fueron a parar a las cárceles encabezados por Luis Inchausti en una acción de un expediente de corrupción. Esto fue donde Andino Peña, Simón Lizardo, Félix Bautista, estaba una asistente, una hermana de Luis Inchausti, quién más, quién más, no me llegan a la memoria otros nombres, pero fueron de las personas que fueron, y tuvieron varios meses en prisión en Najayo, en prisión preventiva, hasta que después el expediente fue descartado. Eso ocurrió en el gobierno del PRD en el 2000-2004, que dirigía Hipólito Mejía. Después de eso, Luis Inchausti se mantuvo en el partido, fue el que más sufrió los rigores de prisión, incluso fue el último que salió de prisión, y después tuvo situaciones de controversia a lo interno del PLD, estaba con un grupo, estaba con otro grupo, se fue del partido, él era miembro del comité central, si mal no recuerdo, y después se desapareció, y ahora se había dicho que le estaría activando dentro del propio partido, pero que estaba, no recuerdo en cuál de las corrientes, pero estaba como organizando o estructurando un grupo dentro del partido, dentro del PLD, en este plano de división que tiene el PLD en este momento. De buenas a primeras, saltó esto a la palestra, la acusación contra él por violación, por violencia de género, y fue arrestado, fue puesto en libertad, estaba sometido, hasta ver la medida de coerción, y hoy una jueza le dictó tres meses de prisión en la Javier. Bueno, en otro orden, en otro orden, Fernando Ramírez, vocero del alcalde de Santiago, Abel Martínez, está acusando al presidente del Senado, Eduardo Estrella, de querer romper la regla de oro al intentar imponer en el Consejo de Regidores de Santiago un regidor de una organización distinta a la del Partido de la Liberación Dominicana. De acuerdo con Fernando, el representante de Santiago en la Cámara Alta, está comprando los votos de los ediles de los partidos reformistas social cristianos y de la fuerza del pueblo para evitar que un PLDista sea presidente en la sala. Mira, Fernando, con quien tengo una buena relación de amistad. yo estoy en la absoluta seguridad porque lo conozco, lo conozco tanto como a mí me conozco y como conozco a mis hermanos y mi familia. El ingeniero Eduardo Estrella es incapaz, óigalo bien, incapaz, bajo ninguna circunstancia de actuar de esa manera y mucho menos usar recursos del Senado para dedicarlos a comprar conciencias. Eso es una etapa superada, una etapa que la veíamos comúnmente en los gobiernos del PLD, que a base del dinero del Estado, del dinero que pagan los dominicanos en impuestos, compraban las conciencias de todos los dominicanos que pertenecían a cualquier otro partido político. Y ahí están las muestras. ¿A qué han reducido, a qué redujeron al Partido Reformista y al Partido Revolucionario Dominicano? Partidos con dos historias de luchas políticas y de ejercicio en el poder. ¿Y quién? ¿Cómo destruyeron esos partidos? A base del dinero, de los recursos del Estado. Yo te reitero, querido amigo Fernando Ramírez, ten la seguridad que Eduardo Estrella es un hombre de una conducta vertical, incapaz, absolutamente convencido y seguro, incapaz de actuar de esa manera. Si está ocurriendo en Santiago, busquen el responsable por otro lado. Pero Eduardo Estrella, no señor. Lo que yo oí que tú leíste, no oí que mencionara que fueran fondos públicos. Sí, lo dice. Ah, dice fondos públicos. Sí, en la nota. Con recursos del Senado. Ah, ok. Yo no oí esa palabra. Imposible. Ten la seguridad. Duerme tranquilo, Fernando. Busquen por otro lado si es que está pasando lo que ustedes denuncian, que yo no lo dudo. Es muy típico y muy común en nuestro país que se vendan y se compren y se cambien voluntades a base de papeleta. Nos tuvieron gobernando 20 años el Partido de la Liberación Dominicana utilizando esa práctica. Bueno, de los 20 no. Yo creo que los primeros cuatro años de Leónel eso no se vio. Lo que pasa es que a partir de ahí, como dijo Leónel Fernández en una ocasión, que se había aprendido la lección y que si volvían al poder iba a ser difícil que lo sacaran porque aprendieron los trucos de la política y mire que sí, que se lo aprendieron e hicieron maestría y doctorados. Pero mira, la compra de regidores en el caso específico, la compra de regidores en las salas capitulares para controlar las salas capitulares, los consejos, no es una norma que viene, que se ha ocurrido en algunas ocasiones, sino ha sido una práctica que se ha registrado en las bancadas políticas de los grupos de regidores a lo largo de muchos años. Tanto es así que llegó un momento donde llegó al punto de la violencia con incidentes marcados a tiros incluso en muchísimos sitios y en la tapa al pomo se lo puso aquel famoso tiroteo de Cotuí donde hubo dos muertos y varios heridos y no se pudo instalar la cámara. Y de ahí es que Peña Gómez tratando de buscar una salida salomónica y evitar que eso generara más violencia y que se generalizara la violencia en ese sentido hiciera la famosa propuesta de la regla de oro que consiste única y simplemente en que el partido que tenga más regidores ese partido ese partido el que tenga el alcalde no, pero también el que tenga más regidores controla para evitar que otros grupos que se combinen varios grupos para tratar de neutralizar el que el que ha ganado más regidores el que tiene el alcalde en varios puntos se estableció específicamente para evitar que la que el el consejo de regidores fue una retranca para los proyectos municipales pero la la regla de oro establecía hay cuatro partidos y vamos a suponer el PRM saca diez regidores el partido reformista saca siete el el PRD saca cinco el PRD saca seis evitar que los otros partidos se unificaran para despojar de la dirección de la sala capitular al que sacó más regidores el partido que sacó más regidores totalmente antidemocrático eso claro que generalmente era el partido el que sacó más regidores lógicamente era el partido que ganó la alcaldía entonces ese era ese ese era el tema de las reglas de oro era antidemocrática totalmente antidemocrática pero surtió un efecto en un momento determinado porque paró la oleada de violencia que se estaba registrando en muchos ayuntamientos te digo que hubo casos emblemáticos como ese de Cotuit ¿tú recuerdas Georgie? aquella balacera que una cosa impresionante con dos muertos regidores muertos y todo esto ahí y entonces para evitar esa 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 situación es que ay mira que lindo se ve que bonito se ve para evitar esa situación es que entonces se toma la decisión de esa regla de oro totalmente como digo es antidemocrática porque lo que debe ser es que hay una votación y impere la decisión de la mayoría bueno don Rudy yo creo que ya esta media hora terminó entonces ahora vamos a desintoxicarnos de la política oye ¿por qué dilató tanto? entramos en un oasis dentro del desierto viernes de vellonera después de la pausa de la pausa